El verano llegó y deprimido estoy Tengo roto el corazón, sin ti no puedo, necesito más amor El sentimiento pegó, lleno de emoción Tengo roto el corazón, sin ti no puedo, necesito más amor Un nuevo amor quiero respirar Un suspiro más quiero dar Mi cerebro quiere vomitar Mi cerebro no aguantará Ya no quiero, ya no quiero vivir Sin ti necesito seguir Siempre me estoy sin feliz Sin ti no puedo, necesito más amor Un nuevo amor quiero respirar Un suspiro más quiero dar Mi cerebro quiere vomitar Mi cerebro no aguantará Un nuevo amor quiero respirar Un suspiro más quiero dar Mi cerebro quiere brindar Mi cerebro no hable llorar Un nuevo amor quiero respirar Un suspiro más quiero dar Mi cerebro quiere brindar Mi cerebro no hable llorar